Llega el borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besarme y llenarme de amor Sin ningún reproche Y es mío porque hay en otro rostro La mirada y la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Es mío porque hay en otro rostro La mirada y la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Porque seguimos sus pasos Dinámicos Juniors Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Y es mío porque hay en otro rostro La mirada y la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Ser un ebrio de amor Hola mi amor ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores Tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien Escucha bien Lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés Que siempre estés Juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi igual sentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Porque seguimos sus pasos Dinámicos Juniors Hola mi amor ¿Cómo te va? Hola mi amor ¿Cómo te va? Hola mi amor ¿Cómo te va? Porque empece tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Que también eres mi gol, sentirás Hola mi amor, ¿cómo te vas? Yo entré a quien tanto esperaba A quien siempre soñé Pero al verle a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Si me fue, ¿cómo se ve a la tarde? Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo el minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tanto callé ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esta mujer De la que me enamoré Ayer Ayer De la que me enamoré Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior Se me fue Como se ve a la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo el minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tanto callé ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esta mujer De la que me enamoré Ayer Ayer De la que me enamoré Tú no sabes que es amar Por eso quieres Y que aproveches del amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas De causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia La teñiste de tristeza Con tus mentiras Me dejaste de tristeza En mi vida el corazón Me hacen llorar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Y ahí las pagarás todas chiquitita Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior Es el llorar Y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte Y entregarme por completo Las heridas que me dejas Sanarán pasando el tiempo Y pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Alguien te va a hacer llorar Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo No será tu castigo No será tu castigo Y no te va a hacer llorar No será tu castigo Y ese será tu castigo No será tu castigo Siempre he sido honesto Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre voy muy limpio Sin los besos ni el perfume de otro amor Siempre he sido abierto Transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquila Me dices que te vas, que te vas a vivir Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Dejé de ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Yo hoy como si nada tan tranquila Yo hoy como si nada tan tranquila Mi problema será olvidarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Te voy a morir Ejé de ti tanamoto En los niños que tenemos pasará si mañana no me ves tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés que fui tu prioridad tu centro de atención yo tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón te haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior contigo a la ciudad por tu desaparición puedo asimilar que si estuve que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida desapercibida mi tristeza por madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza para amarte necesito una razón y es difícil creer que no existe una más que este amor sobra tanto dentro de este corazón que a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor porque todo el tiempo que pase junto a ti dejó un tejido con tu hilo dentro de mí y aprendí a quitarle el tiempo a los segundos tú me hiciste ver el cielo más profundo junto a ti creo que aumenté más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos los gatos desarrollaste a mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato pero olvidaste una final instrucción porque aún no sé cómo vivir sin tu amor porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior y descubrí lo que significa una rosa y me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y reemplazar palabras por miradas y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de mil formas de besar y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 al fin llegamos décimal al cielo por amarnos al mundo desafiamos seguimos unidos y enamorados yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría pero aquí estamos amándonos tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno y yo te amo cada día más soy yo sigues siendo tú mi sueño eterno y yo te dueño de tu corazón porque seguimos sus pasos dinámicos juniors solo por mirarte si estremecen los hilos de mi alma solo por amarte daría mi vida en un instante yo sé yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría pero aquí estamos amándonos tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno y yo te amo cada día más tú y yo sigues siendo tú mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno y yo te amo cada día más tú y yo sigues siendo tú mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos te encuentro despierto me dices lo siento con una lágrima de derramar me abrazas me hielo me pides un beso y yo me quedo sin respirar solo espero un momento solo dime no es cierto solo quédate en silencio cinco minutos acaríciame un momento ven ven junto a mí te daré el último beso el más profundo guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti porque seguimos sus pasos Dinámico Junior Tengo Tengo miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho mal me abrazas me hielo me pides un beso y yo me quedo sin respirar solo espero el momento solo dime no es cierto solo quédate en silencio cinco minutos acaríciame un momento ven junto a mí te daré el último beso el más profundo guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti déjame tu mano devuélveme el aire dime que me amas que no eres culpable por lo menos un momento dime que esto no es cierto solo quédate en silencio cinco minutos acaríciame un momento ven junto a mí te daré el último beso el más profundo guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti un momento un momento de ti de ti de ti que te daré de ti que te daré un momento que te daré